En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Armadura espiritual Me uno en oración al corazón inmaculado de María y a los ejércitos celestiales para repeler toda maldad de los demonios. Hago extensiva esta oración a mi familia, hermanos y parientes, y en general al mundo entero. Jesús, María y José Sálvanos de todo mal Que mi paz os acompañe, que mi madre y mis ángeles os asistan. La fuerza de mi espíritu os guíe. Yo estaré con vosotros hasta la consumación de los tiempos. Soy vuestro pastor, Jesús, Salvador de su pueblo. Efesios 6, del 10 al 18 Por lo demás, fortalézcanse en el Señor con la fuerza de su poder. Revístanse con la armadura de Dios. Para que puedan resistir las insidias del demonio y del maligno. Porque nuestra lucha no es contra enemigos de carne y sangre, sino contra los principados y potestades. Contra los soberanos de este mundo de tinieblas. Contra los espíritus del mal que habitan en el espacio. Por lo tanto, tomen la armadura de Dios, para que puedan resistir en el día malo y mantenerse firmes después de haber superado todos los obstáculos. Permanezcan de pie, ceñidos con el cinturón de la verdad y vistiendo la justicia como coraza. Calcen sus pies con el celo para propagar la buena noticia de la paz. Tengan siempre en la mano el escudo de la fe, con el que podrán apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Eleven constantemente toda clase de oraciones y súplicas, animadas por el Espíritu. Dedíquense con perseverancia incansable a interceder por todos los hermanos. Salmo 91 Tú que vives bajo la protección del Dios Altísimo y moras a la sombra del Dios Omnipotente y al Señor, eres mi fortaleza y mi refugio, eres mi Dios en quien confío, pues Él te librará de la red del cazador, de la peste mortal, te cobijará bajo sus alas y tú te refugiarás bajo sus plumas. Su lealtad será para ti escudo y armadura. No temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuela en el día, ni la peste que avanza en las tinieblas, ni el azote que asola el mediodía. Aunque a tu lado caigan mil y diez mil a tu diestra, a ti no te alcanzarán. Te bastará abrir los ojos y verás que los malvados reciben su merecido, ya que has puesto tu refugio en el Señor y tu cobijo en el Altísimo. A ti no te alcanzará la desgracia, ni la plaga llegará a tu tienda, pues Él ordenó a sus santos ángeles que te guardaran en todos tus caminos, que te llevaran en sus brazos para que tu pie no tropiece con piedra alguna. Andarás sobre el león y la serpiente, pisarás al tigre y al dragón. Porque Él se ha unido a mí, yo lo libraré, lo protegeré, pues conoce mi nombre. Si me llama, yo le responderé. Estaré con Él en la desgracia, lo libraré y lo llenaré de honores. Le daré una larga vida y le haré gozar de mi salvación. Poderosa oración de protección Oh, coraza de la sangre del Redentor, protégeme en todos mis caminos y batallas espirituales. Cubre mis pensamientos, potencias y sentidos con tu coraza protectora. Reviste mi cuerpo con tu poder. Que los tardos incendiarios del maligno no me toquen ni en el cuerpo, ni en el alma. Que ni el veneno, ni el hechizo, ni el ocultismo me hagan daño. Que ningún espíritu encarnado o desencarnado me perturbe. Que Satanás y su hueste del mal huyan de mí al ver la coraza de tu sangre protectora. Libérame de todo mal y peligro. Gloriosa sangre del Redentor, para que pueda cumplir la misión que me ha sido encomendada. Y dar gloria a Dios. Me consagro y te consagro a mi familia voluntariamente al poder de tu sangre protectora. Oh, mi buen Jesús. Libérame a mí y a mi familia y seres queridos de todo mal y peligro. Amén. Consagración a la preciosa sangre de Jesucristo Consciente de mi nada y de tu sublimidad, misericordioso Salvador, me postro a tus pies y te agradezco por la gracia que has mostrado hacia mí, ingrata criatura. Te agradezco especialmente por liberarme mediante tu sangre preciosa del poder destructor de Satanás. En presencia de mi querida Madre María, mi Ángel Custodio, mi Santo Patrono y de toda la Corte Celestial, me consagro voluntariamente con corazón sincero, oh queridísimo Jesús, a tu preciosa sangre por la cual has redimido al mundo del pecado, de la muerte y del infierno. Te prometo, con la ayuda de tu gracia y con mi mayor empeño, promover y propagar la devoción de tu sangre preciosa, precio de nuestra redención, a fin de que tu sangre adorable sea honrada y glorificada por todos. De esta manera, deseo reparar por mi deslealtad hacia tu preciosa sangre de amor y compensarte por las muchas profanaciones que los hombres cometen en contra del precioso precio de tu salvación. Oh, si mis propios pecados, mi frialdad y todos los actos y respetuosos que he cometido contra ti, oh santa y preciosa sangre, pudieran ser borrados, he aquí, querido Jesús, que te ofrezco el amor, el honor y la adoración que tu Santísima Madre, tus fieles discípulos y todos los santos han ofrecido en tu preciosa sangre. Te pido que olvides mi falta de fe y frialdad y que perdones a todos los que te ofenden. Oh Divino Salvador, rocíame a mí y a todos los hombres con tu preciosa sangre, a fin de que te amemos, oh amor crucificado de ahora en adelante con todo nuestro corazón y que dignamente honremos el precio de nuestra salvación. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no desprecies nuestras súplicas en las necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen siempre gloriosa y bendita, que mis pasos acompañen. No temáis, yo estaré con vosotros hasta la consumación de los tiempos. Soy vuestro maestro y pastor, Jesús el buen pastor de todos los tiempos. Ovejas de mi rey, no os quedéis quietas, propagad mis mensajes al mundo entero. Rosario de San Miguel El creo de los apóstoles Creo en Dios, Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por la iglesia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, ante ese día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí vendrá a juzgar a vivos y muertos, creyendo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reina, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Mi alma alaba y glorifica a Dios Mi alma alaba y glorifica a Dios Mi alma alaba y glorifica a Dios San Miguel, San Gabriel, San Rafael, San Uriel, rogar a Dios por mí y por mi familia San Miguel, San Gabriel, San Rafael, San Uriel, rogar a Dios por mí y por mi familia San Miguel, San Gabriel, San Rafael, San Uriel, rogar a Dios por mí y por mi familia Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reina, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios 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 San Miguel, San Gabriel, San Rafael, San Uriel, rogar a Dios por mí y por mi familia San Miguel, San Gabriel, San Rafael, San Uriel, rogar a Dios por mí y por mi familia San Miguel, San Gabriel, San Rafael, San Uriel, rogar a Dios por mí y por mi familia Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reina, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, amén ¿Quién como Dios? Nadie como Dios 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 San Miguel, San Gabriel, San Gabriel, San Rafael, San Uriel, rogar a Dios por mí y por mi familia San Miguel, San Gabriel, San Rafael, San Uriel, rogar a Dios por mí y por mi familia San Miguel, San Gabriel, San Gabriel, San Rafael, San Uriel, rogar a Dios por mí y por mi familia Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, amén ¿Quién como Dios? Nadie como Dios 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 San Miguel, San Gabriel, San Rafael, San Uriel, rogar a Dios por mí y por mi familia San Miguel, San Gabriel, San Rafael, San Uriel, rogar a Dios por mí y por mi familia San Miguel, San Gabriel, San Rafael, San Uriel, rogar a Dios por mí y por mi familia Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, amén ¿Quién como Dios? Nadie como Dios 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 San Miguel, San Gabriel, San Rafael, San Uriel, rogar a Dios por mí y por mi familia San Miguel, San Gabriel, San Rafael, San Uriel, rogar a Dios por mí y por mi familia San Miguel, San Gabriel, San Rafael, San Uriel, rogar a Dios por mí y por mi familia Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal a mí ¿Quién como Dios? Nadie como Dios 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 Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama al Señor Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso Señor, Hijo Único Jesucristo Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros Porque sólo Tú eres Santo, sólo Tú Señor, sólo Tú Altísimo Jesucristo Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre, Amén Da gloria al Dios de los cielos, porque es eterna su misericordia Da gloria al Dios de los cielos, porque es eterna su misericordia Da gloria al Dios de los cielos, porque es eterna su misericordia Da gloria al Dios de los cielos, porque es eterna su misericordia Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre Venga a nosotros Tu reino, hágase Tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal, Amén Oración de combate de San Miguel San Miguel Arcángel Defiéndenos en la pelea contra Satanás y sus demonios Sed nuestro amparo y protección Que el Altísimo os dé el poder y el permiso para que nos asistáis Y que Dios haga oír su voz imperiosa Para que expulse a Satanás y a sus demonios Que quieren hacer perder la humanidad Que Tu grito, quien como Dios Someta a Satanás y sus demonios Bajo nuestros pies Amén Comunión espiritual Oh sangre de Jesucristo Yo te adoro En Tu eucarística presencia en el altar Yo creo en Tu poder y dulzura Penetra en mi alma y purifícala en mi corazón Preciosa sangre de Jesús Realmente presente en la sagrada hostia Alumbre mi inteligencia Toma posesión de mi mente Y circula siempre por mis venas Que todos mis sentidos sean marcados con Tu divina unción Que mi corazón palpite solo por Tu gloria Y que mis labios te exulten por siempre Rosario del Buen Pastor Dado para los tiempos de la tribulación Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra Y en Jesucristo su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido por obligarse del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder de Poncio Pilato Fue crucificado, muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día resucitó de entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso Desde allí Vendrá a juzgar a vivos y muertos Creen en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne Y la vida perdurable Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad Y no la nuestra Así en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Oh buen pastor Sé nuestro amparo Y nuestro refugio Oh buen pastor Sé nuestro amparo Y nuestro refugio Oh buen pastor Sé nuestro amparo Y nuestro refugio Oh buen pastor Sé nuestro amparo Y nuestro refugio Oh buen pastor Sé nuestro amparo Y nuestro refugio Oh buen pastor Sé nuestro amparo Y nuestro refugio Oh buen pastor Sé nuestro amparo Y nuestro refugio Oh buen pastor Sé nuestro amparo y nuestro refugio. Oh, buen pastor, sé nuestro amparo y nuestro refugio. Oh, buen pastor, sé nuestro amparo y nuestro refugio. Yo soy el buen pastor y el buen pastor da la vida por sus ovejas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad y no la nuestra así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Oh, buen pastor, sé nuestro amparo y nuestro refugio. Oh, buen pastor, sé nuestro amparo y nuestro refugio. Oh, buen pastor, sé nuestro amparo y nuestro refugio. Oh, buen pastor, sé nuestro amparo y nuestro refugio. Oh, buen pastor, sé nuestro amparo y nuestro refugio. Oh, buen pastor, sé nuestro amparo y nuestro refugio. Oh, buen pastor, sé nuestro amparo y nuestro refugio Oh, buen pastor, sé nuestro amparo y nuestro refugio Oh, buen pastor, sé nuestro amparo y nuestro refugio Oh, buen pastor, sé nuestro amparo y nuestro refugio Yo soy el buen pastor y el buen pastor da la vida por sus ovejas Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad y no era nuestra así en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, amén Oh, buen pastor, sé nuestro amparo y nuestro refugio Oh, buen pastor, sé nuestro amparo y nuestro refugio Oh, buen pastor, sé nuestro amparo y nuestro refugio Oh, buen pastor, sé nuestro amparo y nuestro refugio Oh, buen pastor, sé nuestro amparo y nuestro refugio Oh, buen pastor, sé nuestro amparo y nuestro refugio Oh, buen pastor, sé nuestro amparo y nuestro refugio Oh, buen pastor, sé nuestro amparo y nuestro refugio Oh, buen pastor, sé nuestro amparo y nuestro refugio Oh, buen pastor, sé nuestro amparo y nuestro refugio Yo soy el buen pastor y el buen pastor da la vida por sus ovejas Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad y no la nuestra así en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal, amén Oh, buen pastor, sé nuestro amparo y nuestro refugio Oh, buen pastor, sé nuestro amparo y nuestro refugio Oh, buen pastor, sé nuestro amparo y nuestro refugio Oh, buen pastor, sé nuestro amparo y nuestro refugio Oh, buen pastor, sé nuestro amparo y nuestro refugio Oh, buen pastor, sé nuestro amparo y nuestro refugio Oh, buen pastor, sé nuestro amparo y nuestro refugio Oh, buen pastor, sé nuestro amparo y nuestro refugio Oh, buen pastor, sé nuestro amparo y nuestro refugio Oh, buen pastor, sé nuestro amparo y nuestro refugio Yo soy el buen pastor y el buen pastor da la vida por sus ovejas Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad Y duela nuestra así en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Oh, buen pastor, sé nuestro amparo y nuestro refugio Oh, buen pastor, sé nuestro amparo y nuestro refugio Oh, buen pastor, sé nuestro amparo y nuestro refugio Oh, buen pastor, sé nuestro amparo y nuestro refugio Oh, buen pastor, sé nuestro amparo y nuestro refugio Oh, buen pastor, sé nuestro amparo y nuestro refugio Oh, buen pastor, sé nuestro amparo y nuestro refugio Oh, buen pastor, sé nuestro amparo y nuestro refugio Oh, buen pastor, sé nuestro amparo y nuestro refugio Oh, buen pastor, sé nuestro amparo y nuestro refugio Yo soy el buen pastor Y el buen pastor da la vida por sus ovejas Oh, buen pastor, sé nuestro amparo y nuestro refugio Salmo 23 El Señor es mi pastor Él es mi pastor, nada me puede faltar Ante mí está la mesa y la copa de Cristo Recibí mejor que la unción de aceite sagrado La del Espíritu Santo Espero no en el descanso de la muerte Sino en la resurrección junto al Padre El Señor es mi pastor, nada me falta En verdes pastos Él me hace reposar Y a donde brota agua fresca me conduce Fortalece mi alma Por el camino del bueno me dirige por amor de su nombre Aunque pase por quebradas muy oscuras No temo ningún mal Porque tú estás conmigo Tu bastón y tu vara me protegen Me sirves a la mesa frente a mis adversarios Con aceites tú perfumas mi cabeza Y rellenas mi copa Me acompaña tu bondad y tu favor Mientras dura mi vida Mi mansión será la casa del Señor Por largo, largo tiempo Amén 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 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por ver el video.